Si, 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 lo se, lo se Si, lo pedí porque se supone Que iban a haber un montón de cosas y tal Pero malos rollos Se supone que ya no están Así que A ver que pasa Joder y tanto, te ha matado un oso antes Así que en cuanto En cuanto Falte un margen de una semanita o al si Volveré a pedir el rango Y a ver que pasa Hola Ahora, si, si que puedo decir que hay ganas O sea Porque encima me pillé la gráfica nueva Y no Y no tuve la oportunidad de De rolear con la gráfica nueva O sea, tuve la gráfica, tuve un problema Y cuando resolucioné el problema Ya estaba cerrado el servidor Así que fue un poco En plan Agüen Bueno, vale Ok Robert se quedó sin Sin hogar Chimesito Estoy dando pequeños Yo le digo lo mismo y no cuenta Pero si a ti te lo conté el primer día O sea, tampoco hay chisme Me chisme, joder Solo que de vez en cuando Pues doy mi Mi pincelada Sigo aquí No me he muerto Robert no tiene ceca Ay, no Pero estás encerrado Bueno Tampoco Mi idea principal Tampoco es entrar La verdad Pero Tú tienes Tú tienes suerte Pero Pero a veces ni tú Es que Entre Entre el tiempo de directo El tiempo de ¿Dónde mierda está esto? Vale El tiempo de De tener Relativa Relativamente Algo De De vida social Y luego Mirar De De no morirme Del asco Eso es lo que más cuesta A veces Ocupa bastante Bastante tiempo O sea Yo tengo amigos En plan Esto Esto está en la calle Esto pasa Luego chismesito Así es como se me gana A mí Joder Así es como se me gana Cuéntanos Venga Aquí Un chismesito Que hay que contar En privado Si es chismesito Que hay que contar En privado Se puede sacar Un No sé De dónde Pero se puede sacar Un tiempo En algún momento ¿Sabéis lo peor? Yo cuando Cuando empecé En este mundillo Dije Buah Lo guay De este mundillo Es que así Tendré más tiempo No Luego cuéntalo Ah vale Coño Vale Te refieres a que yo Cuento un chisme Pero ¿De qué quieres Que cuente un chisme? Pero 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 ¿De cuál? De adictos Pero que no hay chisme Que lo único Lo único Creo que Ay no Pero No Ahora en serio Gente No hay chisme O sea Como no queráis Saber Que no existe Ya el ejército Pero eso ya se sabía Que el lago Se hizo Con El poder Supremo Luego se lo quitaron Pero se lo volvieron Seneco Su personaje Ahora es un tío Creo Al menos Subí una foto De un tío Pero vamos Que esto también Bueno a ver Actividad Literalmente Cada tres días Miro el chat A ver que se cuentan Y si hay algún llorón Digo A ver Vamos a calmarnos Porque no me gustan Los llorones Pero ya está Como no cuenta historia Nos hacemos hombres No A ver Yo no tengo problema Con eso Aquí No pero es eso No ha pasado Nada como para Para decir Hay chisme gente Lo único es eso Me hizo gracia Y saludé el primer día Y cuando saludé Me saludó bastante gente No voy a estar aquí Pero quiero saber Quiero saber Quien está por aquí Claro ¿En qué chat voy a hablar Si no? ¿En el de Insur? Que es el que tenía yo Para hablar Eh no Pero porque Pero porque O sea La única persona Que ha tenido Probabilidades Por horario Al principio Era pau Yo es que En cuanto Llega a las nueve Yo tengo muchas cosas Que hacer Como Y ninguna Es estar En troll Las cosas como son No me escondo No me escondo Cero vergüenza Ya Eh Literalmente Casi todo el mundo O sea Yo he conocido Mucho calvo Mucho calvo Y mucho rasta Algún día Nos veremos Me da curiosidad Saber Que personaje Has hecho Pero es que Tú y yo Coincidir Es Es más o menos Como Como Coincidir Alguien que tiene Turno de mañana Y turno De noche Difícil Pero es imposible Sí A mí me agradó Solo que Eh Con lo que Con lo que teníamos pensado De antes Fue un Hasta que no esté Todo esto Yo paso Exacto O sea Tú a lo mejor Te pasas Hasta las 6 de la mañana Y yo me despierto A las 6 de la mañana Detallitos Detallitos Vamos a Lady La hecha de menos La hecha de menos A la Lady No te voy a engañar La hecha de menos Echa de menos A mi rusa No ¿Sabes a quién se echa de menos? No A Robert Vamos Ay Robert 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 Yo me quedé con ganas De secuestrar a alguien No te voy a engañar ¿En dónde? En adictos Yo Estoy encerrado Literalmente O sea Yo la última vez Que me desconecté Que fue con lo que te dije De De la ansiedad Me quedé encerrado En En el compraventa Me da como Un poco de perecita Entrar Para no hacer nada Ya sabes que yo Lo de Lo de perder tiempo Muchas veces No No es mi rollo En plan Yo si entro Es para hacer algo Y más en un servidor De rol Tengo que Tengo que O también Podría hacer eso Sí Solo que ya te digo Tengo También está La opción De que le grites En ruso Oye Esa es buena ¿Eh? Buah 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 ¿Sabéis lo que Nunca se me va a olvidar? Cuando Cuando Robert Se hizo Centinela ¿Vale? Subí una foto Con una frase En ruso Y Lizzie Se acojonó A muerte Pensando Que de verdad Habían entrado Rusos Al servidor Fue Fue precioso La pobre Es que Ya A ver Recordemos Que yo soy Como un abuelo ¿Vale? O sea Yo conto Mis historias Eh 80 veces Y cuando Ya he contado Todas Las vuelvo a contar Por favor Un respeto Un respeto A la gente Con mentalidad De octogenario Un respeto No pero Buah En vez de 21 Tienes 81 Exactamente Eh Pero Pero 81 Bien llevados No mucho Pero bien llevados Soy bien llevado Tu puta madre O sea Tu putísima madre Me cago en Dios Ahí lo que ha dicho Ala A tu puta casa Que ya estás en ella No te joden La A que te pego Ven Pégame Venga Ten huevos Ay no Vale Denunciaros Mutuamente Exacto A ver A ver Quien gana Pues te denuncio Pues yo también Y ya Pero encima En esta denuncia Eh Me ha pegado Ah Vosotros podéis Tírale No tenían presupuesto Como para hacer Como en el Origins ¿No? Si chica No Estoy jodido Gente En una de estas bromas Me voy a buscar un problema Chungo Son bromas Que no he hecho ni yo O sea Bromita 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 Ay no Perdón No, no, no Si no pasa nada Ah No Ah Vale Yo también tengo que decir Yo juraría Que ha petado el silo Si que es cierto Que hay 80 silos más Pero el silo ha petado Vale Entonces si o no Vale No sé por qué Pero tengo la sensación De que esto Petarlo ahora Me va a merecer la pena Así que lo voy a petar ya No sé por qué Es el instinto Verme me ha visto Pero No pero Ha sido bastante más fácil De lo que pensaba Y si vienes Gracias No No pincho no eres rival para mí no sé cómo la perdí esa habilidad me encanta es la habilidad de noob y ya si no me ves joder si supiera que todos sus compañeros ya están muertos y si lo compo se entera no al puto suelo vale maravilloso no hay ni un solo camino por supuesto ah pues no la verdad no no hay ningún camino desde aquí eso es verdad vaya no no le he visto venir la verdad ahora no me digas que desde aquí vale vale son prácticamente las 6 miramos a ver si el experimento está yendo bien para eso tendré que encontrar el móvil aquí está vale ya ah 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 Ya que estaba Vale Al menos desde el móvil no me sale Así que lo sabremos esta noche Oh mañana Por el momento los clips Se suben normales Oh No 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 ¡Suscríbete al canal!